citada por uno de los actores que señala la misma Constitución y organizada por el Congreso de la Unión. Eso será en su momento. Ahora lo que fue fue una consulta de un presidente electo, un ejercicio inédito, atípico. Y también fue un éxito por la gran participación de la gente y el esfuerzo realizado, que no es nada fácil sin recursos económicos organizar esta consulta en el conjunto del territorio nacional. Y bueno, el éxito principal es que la gente ha decidido que sea todo un sistema aeropuertario que contempla el actual aeropuerto de la Ciudad de México, Santa Lucía y el de Toluca. Lo que hundió el llamado plan del aeropuerto de Texcoco no fue el lago, fue la corrupción y esa fue la decisión que tomaron los mexicanos, ya no más corrupción en la obra pública nacional, en los megaproyectos. Eso es lo central y eso es lo relevante. Pero además hay que enfatizar que ahora andan diciendo algunos qué va a pasar con la inversión realizada, que fueron pérdidas. Bueno, lo que no dicen es qué hubiera pasado con el actual aeropuerto de la Ciudad de México si hubiera seguido el proyecto de Texcoco, también hubieran sido pérdidas multimillonarias. No era una decisión fácil, obviamente. Tenía ventajas y desventajas cada una de las decisiones, pero aquí lo relevante es que ha ganado la democracia, ha ganado la democracia participativa, ha ganado la decisión del pueblo de votar por un proyecto transparente y en contra de la corrupción. Eso es lo central de nuestro posicionamiento. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto la atendemos. Sí, coordinador. Le pregunta Carlos Guzmán, de Debate MX. ¿Cómo está, coordinador? Buenas tardes. Carlos Guzmán, de Debate MX. La pregunta es, bueno, con relación a lo que mencionaba, que lo que hundió a este proyecto no fue el lago, sino la corrupción. En este entendido, ¿cómo evaluan ustedes lo que ha hecho los posicionamientos del sector patronal respecto a la consulta? La califican como que es una consulta que no tiene factor vinculatorio y la desacreditan en muchos sentidos. La desacreditan porque arguyen que no es legal, pero aquí lo que hay que señalar es que es una consulta convocada por un presidente electo. No tiene por qué ser en base a lo que señala la Constitución. Segunda, el carácter vinculante fue una decisión del presidente electo y yo le haría un llamado a quienes hoy manifiestan inconformidad que más vale que se vayan acostumbrando a esta nueva realidad democrática nacional, porque las urnas han hablado. Las urnas hablaron el primero de julio y quedó claro que la gente votó por un cambio verdadero. Y ahorita lo que se empiezan a ver son los primeros pasos del cambio verdadero. Que no nos vengan a decir ahora los que perdieron el primero de julio que quieran ganar después del primero de julio. No, eso se acabó. Es más, el reclamo del pueblo es que se cumplan las promesas que se hicieron en campaña y lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es cumplir con sus compromisos de campaña y el Partido del Trabajo lo apoyamos plenamente a nuestro presidente electo y ya el primero de diciembre presidente constitucional. Aprovechando antes de que le ceda la pregunta a alguien más, en este sentido, en este tenor, si nos puede indicar, no lo preguntamos al senador Monreal, pero usted se lo preguntamos, ¿en esta parte del periodo ordinario habrá alguna propuesta para que se modifique la Constitución y ya se quiten los candados que se tienen para ese tipo de ejercicios? Sí, actualmente existe contemplada en la Constitución la figura de consulta y otras, pero están hechas para que no se viabilicen, para que no se lleven a cabo. Por eso es que ahora los que se lanzan contra la consulta es porque nunca han hecho una consulta en ninguna de las modalidades, ni los que redactaron esos artículos. Entonces, sí va a haber modificaciones. ¿En este periodo? Bueno, si nos alcanza en este periodo, para viabilizar no sólo la figura de consulta popular, la figura del referéndum, la figura del referéndum, la figura del plebiscito y la figura de revocación de mandato, y vamos a agregar cinco figuras más, que son iniciativa popular, derecho a voz ciudadana en parlamentos, cabildos y consejos, afirmativa ficta, y vamos también a elevar a nivel de propuesta para que se integre a las figuras de democracia participativa la pregunta ciudadana. Es decir, viene un parlamento abierto, viene un parlamento democrático. Recuerden lo que dijo en mala hora un senador en la pasada legislatura, coordinador de una bancada muy importante. Dijo en la Cámara de Senadores las decisiones las toman los senadores. Pues ahora ya no va a ser así. En la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Unión, las decisiones las va a tomar la sociedad y el pueblo de México a través de sus legítimos representantes. Es el cambio democrático. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando, porque este cambio sí es un cambio de verdad, no es gatopardismo. Debemos de cambiar incluso hasta de psicología, de formas mentales, para podernos adecuar a la nueva política democrática que viene en nuestro país. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Muchas gracias. Muy gentiles. Llegó otra. Angélica Mercados, de Grupo Milenio. Senador, buenas tardes. Cuando menciona que tendrá que haber otras consultas, ¿también tendrá que ocurrir eso con el desarrollo del sur sureste, el Tren Maya? Porque ya ve que Andrés Manuel no ha dicho si sí lo va a consultar. Pues mira que yo veo que hay algunas voces un poco descompuestas. Por ejemplo, la bancada del PRI está proponiendo que se prohíban las consultas en obras de infraestructura para el país. O sea, están muy nerviosos, no saben qué hacer y nosotros sí sabemos. Nosotros vamos por la democracia participativa en muchos temas. Y si existe una propuesta sólida, firme, de que se lleve la consulta a otros megaproyectos, nosotros estamos abiertos. ¿Cómo es el del sur sureste? Por supuesto, claro que sí. Senador, se ha dicho que esta evaluación que ya hay en el peso se debe a este retiro del apoyo al aeropuerto de Texcoco. ¿Es así o piensan que se va a estabilizar o qué esperar en los próximos días? Bueno, los mercados también van a ir poco a poco adaptándose a la nueva política nacional. Lo del peso no podemos acreditarse a la consulta, sería temerario hacerlo. Más bien va a irse comprendiendo que en México ha llegado una nueva política pública que va a acabar con la corrupción, que va a favor de la austeridad de Estado y que va a favor de reconstruir nuestra maltrecha economía, no solamente para las finanzas públicas, sino para las finanzas populares. Entonces, estamos seguros que se estabilizará en estos días el formato cambiario, porque estamos en los dolores del parto, pero la criatura viene sana, el nuevo gobierno viene saludable. Gracias, senador. A ustedes, muy gentiles y gracias. 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 Gracias.